Hola, ¿qué tal? Yo soy Deira, bienvenido a mi canal. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien todos. En el video de hoy voy a estar haciendo la segunda parte de abreviaciones en inglés. Les ha gustado este video porque en el video anterior miré que muchos me estaban dejando en los comentarios preguntándome qué significaba tal abreviación y entonces pensé que sería una muy buena idea hacer la segunda parte de abreviaciones en inglés. Y de antemano les quiero ofrecer una disculpa si sienten que los confundo más de lo que ya están. Esa nunca va a ser mi objetivo, al contrario, mi objetivo siempre va a servir a darlos tantito y espero ser muy claras. Y pues nada, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Aquí tengo las palabras anotadas en mi librerita para que no se me pase ninguna, ¿ok? La primera abreviación que les voy a compartir es la abreviación BC. Esa abreviación es muy usada, así que es una de las que sí o sí te tienes que aprender. Que esta es la abreviación de BECAUSE. En vez de decir como BECAUSE, puedes usar la BC, que es lo mismo al decir BECAUSE. BECAUSE significa POR QUÉ. La siguiente abreviación... Ay, la... La siguiente abreviación también es una abreviación muy corta, pero pienso que sí es necesario que te la sepas. A lo mejor ya te la sabes, pero nunca sabía más compartirla. Es BF. Esto significa BOYFRIEND, NOVIO. Y la siguiente abreviación es lo contrario de BOYFRIEND. Es GF, lo cual significa GIRFRIEND. La siguiente abreviación es una abreviación que esta yo me la aprendí apenas este año, porque mi maestra de inglés siempre la mencionaba. Y es la FYI, que es FYI. Esto significa FOR YOUR INFORMATION, lo cual significa POR TU INFORMACIÓN, PARA TU INFORMACIÓN. La siguiente abreviación es la PLZ, que significa PLEASE, y PLEASE significa POR FAVOR. La abreviación THX significa THANKS, como GRACIAS. Ahora, la siguiente abreviación es súper cortita, es de una letra, pero significa mucho, que es la letra Y, que en inglés se pronuncia Y. Entonces, si ponemos un poco de atención, se pronuncia Y, al igual que así se dice cuando preguntamos POR QUÉ. Entonces, en vez de escribir como que Y, pues simplemente pones la letra Y y significa lo mismo. Y disculpen si escuchan ruido en el background, pero es que, pues tú sabes, mi familia es muy grande y siempre están hablando. La siguiente abreviación, no me recuerdo si la mencioné en el video anterior, pero es la abreviación IKR, lo cual significa I KNOW RIGHT. Esto significa LO SE VERDAD. I KNOW RIGHT, como afirmando algo. Eso significa LO SE, LO SE VERDAD. La siguiente abreviación es súper usada, así que sí o sí, aprendansela, lo cual es la NP, lo cual significa NO PROBLEM. NO PROBLEM significa NO HAY PROBLEMA. Y continuando con el rango de abreviaciones de dos letras, la siguiente abreviación es la GN, lo cual significa GOOD NIGHT. GOOD NIGHT significa BUENAS NOCHES. Y lo contrario de GOOD NIGHT sería GOOD MORNING, y esto se dice G-M. OK, retomando las abreviaciones con una sola letra, la siguiente abreviación es la letra R. Igual como la abreviación pasada de la Y, la R en inglés se pronuncia R, entonces en vez de escribir como R, como A-R-E, puedes nada más utilizar la R, lo cual significaría R. La siguiente abreviación es una de mis favoritas que yo siempre utilizo, que es la O-F-C, lo cual significa OF COURSE. OF COURSE significa CLARO, por supuesto. La siguiente abreviación me supongo que es una que ya la mayoría de ustedes conocen, que han mirado, que han escuchado. La abreviación es la BEG y un bajo DAY. Esa es la abreviación de BIRTHDAY, lo cual es cumpleaños. La abreviación BRD significa bored. Bored significa aburrido. Aburrida, aburrida. La abreviación C-M-O-N significa come on, que es como bien, como come on, como ven para acá. Ok, esta abreviación es abreviación, pero también es como un slang, la cual es D-A. D-A se pronuncia DA, ¿verdad? D-A se pronuncia DA, pero este mismo significado tiene la T-H-E, entonces muchas veces los jóvenes en vez de escribir T-H-E, escriben D-A porque se pronuncia igualmente. La siguiente abreviación, y esta sí la voy a leer porque está un poquito larga, es la A-I-G-H-T, lo cual es la abreviación de decir alright. Alright significa bien, está bien. Y la siguiente no es necesariamente una abreviación, pero sí es un slang que utilizan como para abreviar el jajajajaja o el L-O-L, lo cual también la voy a leer porque está un poquito larga, lo cual es L-M-F-A-O, que no necesariamente es como que jajajaja, pero cuando una persona te manda eso, es como una expresión o es una manera de decir como que jajajaja, como que risa. Ok, la siguiente abreviación es un poco, no es grosera, pero tampoco es como muy así, la cual es A-S-F-E, lo cual significa as fuck. La siguiente abreviación es una abreviación muy usada, que a mí en general me gusta mucho usarla, la cual es I-C-U, lo cual significa I see you, que en español sería te miro, pero no necesariamente la usamos para decir te miro, la utilizamos como para decir como que, por ejemplo, si estás ligando con alguien o estás hablando con alguien y miro como a mi amiga haciéndolo, es como que, ok, I see you, como que, ok, como que te estoy mirando, bueno, no necesariamente mirando, pero espero que me entiendan a lo que me refiero. La siguiente abreviación es la W-T-H, lo cual significa what the hell, what the hell es como decir como que, qué onda, pero como una forma como que, muy, no enojada necesariamente, pero como que muy alterada, como que, qué onda, what the hell. La siguiente abreviación es la abreviación I-M-U, lo cual significa I miss you, I miss you significa te extraño. Y ya casi para terminar, la siguiente abreviación es la R y la N, lo cual significa right now, lo cual significa en español ahorita mismo. La última abreviación es una abreviación súper usada que si aún no te la sabes la tienes que aprender porque esta sí o sí la vas a mirar en un mensaje o en una conversación o en un meme o donde quiera que sea, pero la vas a mirar. La cual es la U-R. La U-R la utilizamos para decir U-R o como U-R. Por ejemplo, en vez de escribir como que U-R, pues nada más pones como la U o la R, porque la pronunciación de la U en inglés es U y la pronunciación de la R es R, entonces suena básicamente lo mismo y por esa es la razón que la utilizan. Bueno chicos, hasta aquí termina el video de hoy, espero que haya sido de su ayuda, espero que les haya gustado y también espero que no los haya confundido más, porque pues esa no era la intención y si fue hace una disculpa. Cuídense mucho, Dios los bendiga y espero mirarlos en un siguiente video. Bye bye. Hola, yo soy Dira y mi mamá acabo de interrumpir mi video. Bye. Y... Really, she really did that, she really did that. Hacer el video... Espero ser lo más clara posible, que os... Espero serlo con mucho gusto y... Pues... Advertir... 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 Espero ser una buena explicadora. ¿Qué? Girlfriend... 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 3 días después... Girlfriend... Girlfriend... Lo cual significa girlfriend. What in the world? Ok, I'm just gonna skip that word. ¿Vas a utilizar la R? A ver... Pues nada más... Es un poco... Eso es como un poco... Ese... Esa palabra es como... Esta abreviazón es... La... Y es que... De las... Y... Y la... El cabra... Man. Sit. La... Marc... Mayovamente... Monanti... Corre leben... Combinos... Enalnızca... وقí... En términos de éx Banks... Gracias por ver el video